ha ganado river lo ha hecho 3 a 0 frente a gimnasia se coloca puntero de este campeonato del fútbol argentino y hoy tenemos un análisis en caliente interesante interesante porque porque tenemos varias cosas para hablar tanto de river como de gimnasia como del partido como de las decisiones arbitrales ya saben cómo funciona esto acá hablamos de todo y si me dejo un tema es porque soy un colgado no porque no haya querido hablar bien evidentemente voy a esperar sus comentarios quiero que me dejen sus opiniones el partido era para river un partido de local ante un gimnasia que venía haciendo las cosas tranquila pasivamente con algunas demostraciones interesantes como el clásico como el partido por copa venía mostrando y viene mostrando gimnasia algo que bueno era una gran prueba para gimnasia el partido de hoy y si bien el resultado fue un 3 a 0 fue un 3 a 0 que podría haber sido un 4 a 0 tranquilamente yo creo que el hincha de gimnasia se tiene que quedar un poco tranquilo porque el rival era river no dejaba de ser river en la cancha de river y ellos hicieron un buen partido el partido se desarma como mayormente se generan las las goleadas o los partidos que cambian en dos o tres goles más que es en el último tramo cuando parecía que gimnasia estaba en partido pimba llega el segundo de river después llega el tercero y ahí se acabó todo ya con el segundo se había terminado todo pero vamos a ir punto por punto insisto tengo varias cosas para para que analicemos yo entiendo que el hincha de river hoy en los comentarios va a estar feliz hoy el hincha de river va a estar tirando cañita voladora por todos lados y está perfecto por tan puntero porque tienen más invicta hace como seis partidos porque están están punteros y ganando gustando y goleando lo entiendo y es obviamente comprensible ahora tenemos que analizar algunas cuestiones que son ínfimas porque en una goleada en varias goleadas es muy difícil analizar algunos algunas cuestiones algunos puntos débiles me explico lo que voy pero ya voy a ir con eso vamos primero con lo que fue el desarrollo del partido con la cronología del partido hoy river se le presentaba la oportunidad de volver a estar a cuatro puntos después lo que fue la victoria ayer de san lorenzo ante boca en donde salón se le acercó le metió ese ese esa presión que debía meterle san lorenzo y el partido river lo empieza a controlar desde la posesión river no se defiende cortando jugadas como antes que si lo hace no digo que no pero river se defiende mucho con la pelota este river se defiende mucho más con la pelota que el river de gallardo para bien o para mal no estoy diciendo que sea bueno que sea malo ni que uno sea mejor y que el otro sea peor simplemente estoy dando mi punto de vista este river se defiende con la pelota te obliga a salirlo a buscar hace la cancha larga y esa esa dinámica de generar el campo largo si vos lo vas a buscar en la mitad de la cancha uno vas a dejar libre si sos gimnasia si sos gimnasia yo creo que river estaba un escalón por encima o dos escalones por encima del resto de equipos del fútbol argentino que equipos le pueden competir y le puede competir racing por ejemplo pero el tema es que racing hace cosas medio inexplicables no 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 hice análisis en caliente de racing pero yo en los partidos de racing la gran mayoría los veo y hace cosas inexplicables racing es raro pero le puede competir si si por lo menos se ordena y se pone de acuerdo consigo mismo que otro equipo para de contar o sea hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos pero porque analicemos el porque river está un escalón por arriba o dos escalones por arriba primero porque tiene una idea de juego que eso lo tienen algunos equipos del fútbol argentino racing san lorenzo central tigre argentino junior por ejemplo que tienen ideas de juego diferentes pero las tienen al fin al cabo segundo que a que plus tiene diferente del resto de clubes fue argentino un orden que eso también lo tienen algunos clubes tiene una dinámica vertical a la hora de atacar un buen retroceso pero que lo voy a estar desarrollando un poco más adelante en este análisis tiene varios condimentos river que no todos los clubes del fútbol argentino tienen me explico tiene una serie de condimentos que son interesantes y que si vos a eso le pones un orden y le tenes una bajada de línea en el sentido de vamos por acá y de acá no nos no nos vamos por la banquina y si no vamos con la banquina vamos una vez no dos y si un jugador no funciona fuera no le damos 20 partidos para que a ver cuándo va a funcionar me explico tiene un orden river y ese orden más la cantidad de condimentos que tiene entre otros vamos a agregar más la jerarquía individual y que eso sí no lo tienen muchos clubes del fútbol argentino ahí ya cada vez que vamos agregando condimentos y características que tiene river cada vez van quedando más equipos del fútbol argentino fuera hasta que la ecuación no terminando que solamente river esto quiere decir que river va a salir campeón no no porque mañana river se puede concentrar más en la copa porque mañana river pierde el clásico y pierde dos partidos boludo y ya entra en otra dinámica pueden pasar mil cosas faltan 80 puntos para que termine este campeonato una eternidad falta todavía no se puede hacer diagnóstico pero sí es cierto que en estas primeras 11 fechas river deslumbra river está un escalón por arriba en estas primeras 11 fechas y river arrancó mal recordemos cómo arrancó river river arranca perdiendo contra belgrano perdiendo contra arsenal de zarandí en el monumental pero qué hizo visualizó el error acá está el error fuera adentro otro acá está el error bueno lo cambiamos estamos cuando en un 5 ahora ponemos doble 5 ya no nos pasa más no jugó y sigue insistiendo 6 partidos consecutivos con algunos nombres propios que no funcionaban no siguió insistiendo con sistemas que no funcionaban la hizo corta como decimos acá en santelma le hizo corta cortina no funciona se cambia punto punto final y eso es lo que hoy a river lo hace estar cuatro puntos por arriba de su perseguidor entonces volviendo con la cronología river controlando el partido desde la posesión como decía se encuentra con algunas esporádicas situaciones de gol tampoco es que pasaba mucho en el partido producto de que gimnasia le plantea un buen partido a river cuál es el partido que plantea gimnasia gimnasia plantea el orden por sobre todas las cosas en no volverse loco para salir a cualquier lado el esperarlo el esperarlo en 30 40 metros en un espacio reducido sobre todas las cosas en no perder la marca en la mitad de la cancha porque porque river tiene la facilidad de tener un medio campo multifunción de tener varios jugadores de por sí multifunción pero en el medio campo todos rotan cambian de posición se mueven y esa movilidad a la hora de la marca y en algún momento te descoloca generas un desdoble por parte de river y ya cagaste y gimnasia en ese sentido estuvo ordenado hasta que llegue a la jugada del penal alguno me preguntará a toto fue penal no fue penal para vos cómo lo viste para mí es penal que quieren que le diga es que lo toca o sea lo toca en su día puntea la pelota pero es para river es así el toto pero 8 penales en 11 fechas pero si llega 8 veces 7 veces con claridad al área rival lo anormal sería que no tengan los penales que tienen me explico si no fijémonos en lo que fue el año pasado en river el año pasado en river no le cobraban penales pero por qué porque river no llegaba a zona de definición clara dentro del área rival así le fue el año de river el año pasado coincidiremos la gran mayoría que no fue bueno no fue un año bueno y mucho menos acostumbrado a lo que venía river y queda en evidencia que no fue bueno porque porque el año pasado desde esta perspectiva de los penales como les marco y antes antes river el año pasado no tenía penales a favor de hecho tenía una larga racha que no le cobraban penales recuerdo y en este campeonato porque llega por todos los lados porque si no te llega por adentro te pivotea al 9 si no te pivotea al 9 te entra nacho fernández si no te entra nacho fernández te entran los laterales te entra por todos lados y ahí es donde pimba penal vos entrás una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces no es una zona de transición de tránsito nada más del área rival para river es una zona en donde si vos controlas el juego en esa zona por lo menos 20 segundos y es normal que en algún momento te generen el penal para mí es penal yo quiero que me dejen sus opiniones abajo en los comentarios yo veo penal yo veo un clarísimo penal el árbitro no duda patea beltran gol un beltran que sin despeinarse te mete un gol hoy por hoy está muy fino beltran todavía estamos con la cronología ya vamos a hablar respecto a rondón ya vamos a hablar respecto a beltran y rondón ya vamos a hablar de barco de la saga de los centrales del que yo creo que es un punto débil que tiene river y debe corregir vamos de a poco ya saben cómo es esto esto largo tenemos varios puntos para tocar después del primer gol river se acomoda aún más en el partido gimnasio igualmente demuestra valentía porque porque lo sale a buscar no se queda en uy river me metió el primero ahora qué vamos a hacer ya está no 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 va a buscarlo va de guapo va para para adelante va al frente intenta no termina teniendo unas ocasiones muy claras que digamos aunque alguna que otra podría haber terminado un gol sí muy esporádica cierto pero podrían haber terminado un gol y después terminase ese primer tiempo en el segundo tiempo es una continuidad muy similar en la que gimnasia ya baja un cambio y river de a poquito a poquito a poquito desde la posesión defendiéndose con la pelota porque veía que gimnasia estaba muy ordenado veía que gimnasia lo podía complicar en alguna contra en alguna transición ofensiva no contra no es lo mismo no fundamos ya algún día les explicaré la diferencia pero no es lo mismo entonces river veía que gimnasia estaba bien parado estaba bien preparado para para el partido bien ordenado entonces si yo estoy ganando el partido gimnasia salíme y gimnasia salía gimnasia salía arriba tocaba para atrás alargaba la cancha y encontraba los espacios detrás de la línea del mediocampo muchas veces con nacho fernández otra con barco etcétera encontraba soluciones sobre todo con barco que había tenido un buen partido un buen partido la verdad que le está dando resultados barco a de michelis le está rindiendo está rindiendo porque porque ya no es todo el tiempo de encarar hacer la suya sino distribuir jugar en el momento que tiene que enfrentar uno contra uno lo hay enfrenta el uno contra uno pero ya después de ese uno contra uno si lo supera descarga por otro lado no vuelve a buscar el uno contra uno es algo que barco por ejemplo el año pasado y te digo que hasta no hace mucho lo hacía el hecho de todo el tiempo ir a buscarlo ir a buscarlo ir a buscarlo en alguna te lo van a sacar barcos ya no sos pelea me explico entonces yo creo que barco ha corregido eso de la mano de michelis por lo que lo pude escuchar después del partido lo dijo el jugador que le corrigieron ese tipo de cosas ahora distribuye más la pasa más rápido circula rápido la pelota river te la mueve de un lado para el otro con pases verticales para adentro y una vez que el pase entra ahí juega para un costado para ver por dónde puede puede generar el desdoble por donde puede generar un dos contra uno es un equipo inteligente también river porque es pillo porque cuando le queda larga la pelota a enzo díaz al so perdón así a enzo díaz bien digo cuando le queda larga la pelota la puntea y penal me explico son cosas de pillo tiene cosas de vivo este equipo de de michelis y en el segundo tiempo defendiéndose con la pelota como digo termina encontrando el segundo gol termina encontrando el segundo gol hoy yo lo noto menos participativo en el ataque en la finalización a beltrán para mí yo no sé yo no veo tan claro que rondón en este equipo se quede como titulares a qué costo lo pones a rondón para que te genere menos beltrán porque hoy beltrán el rol de beltrán fue más el de pivotear el de ser un nexo entre el medio campo y la línea ofensiva para distribuir y que finalice rondón o que él llegue para la segunda pelota pero no era el rol de beltrán el rol de un definidor entonces me parece que no sé hasta qué punto le conviene a river jugar con rondón y beltrán yo creo que producto de que hoy se le presentaba una oportunidad porque es así el entrenador tiene que probar termina jugando rondón y beltrán pero no creo que sea algo que se quede fijo en river a mí no me termina de cerrar porque porque además el hecho de incluirlo a rondón además de esta característica que marcó propia con beltrán le genera tener un jugador menos en la mitad de la cancha y tener un jugador menos en la mitad de la cancha es tener una pierna menos para correr para en las transiciones defensivas retroceder como debe ser yo no sé hasta qué punto le conviene eso ese doble 9 esa especie de doble 9 a river me parece que si lo incluís a para de la o si lo incluís a de la cruz te puede beneficiar más y seguir jugando con el tran de de 9 que del tran esto de pivotear y salir de la zona referencia lo puede hacer exactamente igual con un 9 como compañero o él siendo el 9 lo puede hacer igual lo ha demostrado bien encuentra el segundo gol river y ya después el partido se descolocó river ya después de ese segundo gol podría haber metido el tercero y podría haber metido el cuarto bien entra matías suárez ese golazo impresionante que mete matías suárez a lo matías suárez la verdad que lo de matías suárez por más que sea el del equipo que sea y viste impacta porque qué sé yo es un chabón que hace seis meses le vienen hace seis meses no hace un año que le vienen diciendo que su carrera está llegando al fin que cualquier otro jugador ya se hubiese retirado y el tipo sigue teniendo la paciencia necesaria y sigue intentando y hoy la vida le regala este nuevo gol un gol que no vi bien si termina rebotando en el jugador de gimnasia si termina siendo un efecto raro porque porque toca en el jugador de gimnasia o es el que le pega de una manera rara para que termine bajando no vi muy bien pero bueno agarra una parábola rara esa pelota y termina convirtiendo river el tercer gol del partido y el último gol del partido para que para que termine puntero de este campeonato ahora bien vamos a el punto que quería tocar desde el arranque del vídeo y es esto que veo que river todavía no termina de estar del todo firme es algo a lo que yo ya les mencioné en otros vídeos river como característica agregada a todo lo ofensivo desde lo defensivo tiene el orden bien tiene un buen orden que veo que tiene ordenado primero que los dos centrales bien fijos atrás para defender bien después el tercer defensor cuando river ataca estamos hablando cuando river ataca y lo tiene al rival en tres cuartos de cancha bien cuando river ataca o en el último cuarto de cancha cuando river ataca defiende con los dos centrales y con enzo pérez cuando enzo pérez ve la oportunidad de ir para adelante y ser parte del ataque uno de los dos carrileros retrocede el tema es que enzo pérez se involucra en el ataque bastantes veces cuando no lo es enzo lo es aliendro pero esto sigue sucediendo igual cuando tenés los dos centrales más el cinco para defender y el cinco se involucra en el ataque teniendo a su otro compañero de cinco ya involucrado retrocede uno de los carrileros casco o enzo díaz bien carrileros no laterales perdón porque river no juega con línea de cinco con los bola con los laterales perdón entonces me siguen hasta ahora dos centrales el pivote defensivo o sea el cinco y cuando el cinco se quiere involucrar porque le queda el rebote porque ve que si se mete puede ganarle el espacio lo que sea se involucra ahí retrocede uno de los laterales ahora bien hoy ha habido veces en las cuales y ya va pasando hace varias fechas que lo vengo siguiendo este aspecto en las cuales los laterales no están del todo atentos a este movimiento entonces el cinco sube y los laterales capaz no se dieron cuenta que tienen que dar diez pasos para atrás y siguen metidos porque porque el afán de meter el gol el afán de tenerlo ahí metido en el área propia al rival decís es ésta lo tenemos que hacer acá o pensar hay que finalizar la jugada te puede traicionar te puede traicionar ese afán porque porque en una que que la pifiaste que salieron rápido quedan tres contra dos atrás porque hoy gimnasia te ataca con uno hoy gimnasia te ataca con dos pero no tomemos a gimnasia como medida de un rival para river con todo el respeto insisto y lo remarqué gimnasia hoy ha hecho un digno partido un partido valiente ordenado entendiendo cómo se lo podía aguantar a river para después intentar empatarle partido incluso ganárselo no les termina saliendo porque al fin y al cabo el rival juega porque fútbol es así y porque river es superior y fue superior bien pero no tomemos a gimnasia como medida ustedes me van a entender la medida cuál es y la medida puede ser un racing como digo la medida puede ser el clásico contra boca yo sé que el hincha de rima y todo pero ustedes vieron cómo están ustedes no de esto te lo otro es cierto pero los clásicos son clásicos los clásicos son partidos aparte los clásicos son partidos aparte por eso digo que también puede ser tranquilamente una medida y evidentemente cualquiera de los brasileros para enfrentar en copa libertadores por eso digo ojo con esto el retroceso de river con los laterales a mí no me no 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 me está cerrando del todo y es algo que de michelle lo tiene que retocar que a la hora de que el 5 se vuelque en ataque y que baje sí o sí que lo tengan presente porque no es que no bajan en en algunas siguen otras no la cuestión es tenerla en presente todo el tiempo que los dos laterales se estén fijando te mirando todo el tiempo así a su línea defensiva para ver si el 5 se volcó en el ataque y así es así tienen que retroceder porque si no queda mano a mano yo sé que gallardo quería que los centrales se la banquen mano a mano pero gallardo se la bancaba mano a mano con los centrales porque porque tenía a pinola porque lo tenía martínez cuarta que juega en la fiorentina me explico sea estamos hablando de jugadores de nivel yo no digo que gonzález pires y paulo díaz no se la banquen pero son una dupla central que recién se está conociendo que recién está agarrando partidos juntos por más que vengan hace ya tiempo en el mío plantel que están agarrando partidos juntos recién es ahora y más allá del conocimiento y de la jerarquía que puede pasar porque si a vos te atacan contra y te defendes con 21 queda libre y ese libre es el que te complica por más rápido que sea el retroceso de river porque lo es el retroceso de river es rápido el tema es que hay veces como digo que mediante los laterales yo creo que ahí necesito un orden o que su lateral y que el otro se quede cosa que no creo que pase porque hoy ya hoy en día no se juega así se juega con los dos laterales para adelante o algo van a tener que retocar ahí hoy no pasa nada porque contra gimnasia pero el día mañana cuando jueguen contra un equipo del mismo nivel que river se pueden llegar a encontrar con un problema esto es algo que hoy en abril de 2023 noto que el equipo de river tiene como punto débil tiene todo el año para mejorarlo de michelis para retocarlo para perfeccionarlo para sistematizar lo pero hoy es algo que lo noto flojo bien lo noto flojo después la saga central como digo está consolidada tiene un orden están fuertes están bien los laterales a mí no me sigue no 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 me sigue no me agrada que casco juegue por derecha lo siento como un desperdicio aún así todo lo hace muy bien en esos días está cada vez mejor nacho fernández parece que juega seis puntos cuando juega ocho puntos y cuando juega ocho puntos parece que juega siete puntos me explico lo que voy como que el pie nos tiene tan acostumbrado a hacer cosas extraordinarias a tener partidos impresionantes que cuando lo notamos un poco bajo cuando pasa un poco disimulado decimos che qué onda nacho por ejemplo hoy viste pero pero la verdad que hoy ha hecho un buen partido en la realidad porque es muy difícil jugar mal cuando hay tal organización cuando hay tal orden en todo el partido sin lugar a dudas river puede llegar a coronarse con el título si también no lo puede hacer quedan muchísimos puntos en disputa hoy ha sido un buen partido hoy no ha tenido en prácticamente ningún momento peligro por el rival el real no lo ha atacado durante 10 minutos consecutivos armani ni se despeinó las que tuvo gimnasia podrían haberlas definido un poco mejor ha tenido si ha tenido pero porque ha sido un rival inteligente gimnasia para river y eso fue lo que lo ralentizó a river el tener un rival que ordenado sabiendo a lo que a lo que venía al a lo que iba el monumental después por cosa del fútbol por lo que es river también al fin y al cabo terminan un 3 a 0 gente quiero leerlos abajo en los comentarios nosotros nos vemos un saludito muy grande chau 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 chau